Yo te adelantaba que vamos a tener a un invitado en el que conjugar el tema de Mongolia, destino a Mongolia y una Vespa, aunque te resulta un poco extraño, pero bueno, ya verás, ya verás, es un tipo interesante. Bueno, ¿cuál ha sido el viaje más largo que has hecho en tu vida? No sé, 600 de kilómetros, miles también, a lo mejor incluso nos escuchas por internet allá muy lejos, muy lejos, muy lejos. Bueno, lo importante y lo que es probable y casi seguro es que si has ido a un país lejano, pues no hayas ido en moto, y mucho menos en Vespa. Bueno, pues sin embargo hay gente que sí lo ha hecho, gente que se atreve con todo y que además lo hace con fines solidarios. Es el caso de José Antonio Fernández, al que todos conocen como Huff y que acaba de volver de un recorrido de más de 26.000 kilómetros entre Pamplona y Mongolia y todo a lomos de su Vespa. Alfonso Marechal. Pues sí, Paloma, después de un mes y medio en ruta y de haber pasado por países como Francia, Polonia, Rusia y finalmente Mongolia, que era su destino, Huff ha vuelto al punto de partida de este proyecto, el Vespa Extreme 2018, cuyo objetivo es el de recaudar dinero para mejorar las condiciones sanitarias en África. Los 26.000 kilómetros los ha recorrido en solitario y sin apoyo logístico detrás, aunque con mucha preparación y con algo de experiencia a sus espaldas. El año pasado, sin ir más lejos, ya había llevado su moto por carreteras africanas, con el objetivo que persigue a través de su proyecto Vespa Extreme, que no es otro que el de sensibilizar acerca de enfermedades olvidadas y ayudar económicamente a algunos hospitales africanos. José Antonio Fernández, Huff, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, yo un poco alucinada. A ti ya te veo que muy bien, porque has vuelto sano y salvo. Exacto, bueno, sí, la verdad es que Sarnaco, esto no pica, ¿verdad? Y aunque son viajes duros y tal, bueno, ya sabes que vas a tener días mejores que otros y lo aguantas bien sabiendo que estás haciendo, consiguiendo fondos para un asunto solidario y que hay mucha gente que se va a beneficiar de este granito de arena que pones y, bueno, eso te ayuda, es una gasolina interna, ¿verdad?, que te ayuda a superar las dificultades, con lo cual es fenomenal. Oye, Huff, ¿qué años tienes? Te puedo preguntar qué años tienes. Sí, claro, 56. 56. Soy un chaval, vamos. ¡Hombre! ¡Vamos! Pero un chaval, chaval, un chavalote. Oye, Huff, ¿cómo te da esta locura por irte tan lejos? Porque siempre pensamos que el viaje de una Vespa, pues como que es para un recorrido más, no sé, más apañado, más cerquita. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, es la moto que tengo, ¿verdad? Y si te preparas bien con tiempo estos viajes y vas con cuidado y con precaución y tal, pues llegas a cualquier sitio, ¿no?, o casi a cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo son viajes que preparo con más de un año de antelación. Ahora estoy preparando, me decía el otro día en una entrevista, bueno, estás preparando ya el siguiente viaje. Y, bueno, estoy preparando el siguiente del siguiente. O sea, el siguiente viaje ya lo tengo más o menos apañado y ahora estoy preparando ya lo que viene después, ¿no? Eso es fundamental, la preparación de los viajes y, por supuesto, también la pasión, ¿no? La pasión en lo que haces, eso es clave, pues para, pues bueno, pues para superar, como decía antes, todos los obstáculos, ¿no? Vamos a empezar por el final. ¿Por qué el destino es Mongolia? Mongolia, bueno, porque es un destino muy propio de los que nos gustan los viajes de aventura, ¿no? Pues Mongolia, pues Cabo Norte, Dakar, la Panamericana, en fin, son viajes. Luego los puedes hacer por un sitio o por otro, ¿verdad?, dependiendo del tipo de moto que tengas o del tiempo que tengas, pero son destinos muy propios de viajes de aventura, ¿no? Por eso este lo tenía agendado hace tiempo y, bueno, pues al final pues ha salido este año. Y una vez estás en Ruta Half, ¿cómo te organizas? Porque, claro, ¿cuántos kilómetros haces al día, por ejemplo? ¿Dónde duermes? Estas cosas que no se pueden dejar tampoco a la improvisación. Sí, bueno, pues sí, se dejan un poco a la improvisación porque no sabes exactamente cómo te va a ir el día, cómo va a ser la carretera o la pista que vas a hacer, si vas a tener mucho viento en contra, si vas a tener lluvia, ¿no? Entonces, pues puedes hacer más o menos kilómetros. Al final decides, pues a primera hora de la tarde a dónde vas a llegar y entonces en función de eso, pues mira si puedes en booking o si no, por ejemplo, si en una gasolinera, pues por algún motel que esté cerca, más adelante, etc. Entonces, un poco la organización del viaje en cuanto a alojamiento, esto, se hace en el día, ¿no? Es imposible hacer cálculos con más tiempo porque te equivocas seguro, ¿no? Has recaudado, tengo entendido, que más de 11.000 euros, ¿no? Sí, de momento estamos en 11.000 euros en este viaje. En este viaje. Para ayudar al Hospital Materno Infantil en Moncole, en Congo, en el Congo. Exacto, exacto. ¿Cómo recaudas ese dinero? Bueno, pues este dinero se recauda, por un lado, haciendo visitas a empresas, vamos con el proyecto y por si les encaja dentro de su estrategia de responsabilidad social corporativa y si les encaja y tal, pues bueno, pues te dan ya una cantidad ya importante y tal, ¿no? Y luego, a través de la campaña, a través de Internet, campaña de crowdfunding, pues pequeñas donaciones, pues desde 10 euros, 50, 100 euros, ten en cuenta que un parto, lo que cuesta un parto en el Hospital de Moncole, son 10 euros, ¿no? O sea, con 10 euros consigues que una madre pueda dar a luz a su hijo en unas condiciones sanitarias que permiten que nazca sin ningún tipo de problema, ¿no? Solo 10 euros, ¿no? Entonces, imagínate con esos 11.000 euros la cantidad de partos que podemos hacer que se hagan a gente que si no, no podría acceder, ¿no? Porque es un hospital que está en una zona muy pobre y que, bueno, pues atiende a mucha gente que no tiene recursos, no tiene ni, por supuesto, ni esos 10 euros para poder pagar ese parto, ¿no? Oye, José Antonio, estábamos hablando de, bueno, pues cómo, cuántos kilómetros puedes hacer en una jornada, lo que hay programado y después sale como sale, porque también, bueno, pues te pide una tormenta o debí de un accidente y tienes que ir más despacio, la carretera no es como habías previsto, en fin, luego esas son las cosas normales de cualquiera, cualquier persona que prepara, que lleva una cierta preparación, pues uno de los viajes. Oye, ¿y la soledad, José Antonio? Sí. ¿Tantas horas solo encima de una Vespa en algún momento pesa? Pues la verdad es que lo peor del viaje es ir solo, ¿vale? O sea, para mí lo ideal sería ir con otra persona o con otros tres más, ¿no? Dos y dos, ¿no? Pero bueno, no es el caso porque a mis amigos pues no les coincide bien y tal. Y la verdad es que sí, hombre. Luego, como tienes mucha gente que te sigue en las redes y tal, pues compensa, supongo, cuando llegas y ves los comentarios de la gente y tal, pero sí que cuesta estos viajes, sobre todo cuando lo pasas mal y tal, o ves momentos que dices, bueno, me puedo quedar aquí, puedo pinchar aquí, está lloviendo lleno de barro, las condiciones no son las mejores, ¿verdad? Para quedarse colgado en un sitio de estos y si estás con otra persona, pues ya lo ves de diferente manera, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ir solo es para mí lo peor de los viajes, ¿no? Entonces tienes que gestionar estos momentos, tienes las emociones que tienes, los miedos. Yo le decía a un amigo mío que yo paso más miedo antes del viaje que durante el viaje. O sea, antes del viaje, el mes antes, ya empiezo a despertar por la noche, me empiezo a imaginar situaciones y tal. Y una vez que ya me meto en el viaje, pues ya es diferente, una vez que ya estás en faena, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Y luego, me preguntabas antes, los kilómetros diarios, pues al final hago una media de 500 kilómetros, que para estar en Vespas es bastante, ¿no? Pues es mucho, sí, sí, sí. Y hay días que he hecho 1.300 kilómetros, 1.200, entonces, pero vamos, solo han sido tres días, tres días que pasé de los 1.000, sí. José Antonio, como tu moto es algo especial, esta Vespa tiene un significado para ti especial, tenéis una comunicación diferente. ¿Tiene nombre la Vespa? Endurance. Endurance. Endurance, sí. En honor a este explorador del siglo pasado, ¿verdad? Sackleton, que le llamaba, que fue a la Antártida en su barco, le llamaba Endurance, ¿verdad? Y, bueno, pues le llamo Endurance porque aguanta todo, ¿no? Esta Vespa está aguantando lo indecible, tiene ya 266.000 kilómetros y la pobre la meto por cada sitio que no se lo creen ni los de Vespa, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahí se hablará esa moto, ahí se hablará esa moto, ahí se hablará así, en las situaciones en las que habéis compartido. Qué barbaridad. Oye, ¿el próximo destino cuál es? Estabas diciendo que ya estabas preparando, no el siguiente, sino el próximo. El próximo es, si viene buen invierno, o sea, buen invierno, entiendo que es un invierno que haga mucho frío, es cruzar el mar Báltico. En el norte, desde Finlandia, en una ciudad que se llama Ounguru, y si hace frío y se congela una buena capa del mar Báltico, pues cruzarlo, ¿no? ¿Con la Vespa? Con la Vespa, sí, con la Vespa, claro, con la Vespa, claro. ¿Y eso no es peligroso? Bueno, peligroso es un concepto que es matizable, depende de lo que uno entienda por peligroso, ¿no? Es como antes decía, la locura es esta persona, bueno, pues yo, la distancia entre la locura y la cordura es una línea muy fina, ¿vale? Entonces, yo suelo estar más en la parte de la cordura que en la de la locura. Lo que pasa es que en la de la locura se ve más, ¿no? Entonces, parece que uno está, se le ha ido un poco la pinza y se hacen unos viajes de estos, pero no. Yo estoy más del lado de la cordura y me preparo los viajes a fondo. Y este viaje en concreto del mar Báltico lo estoy preparando con unas personas que son exploradores y que han hecho eso con esquís, no en moto, pero sí lo han hecho, ¿no? Entonces, estoy en contacto con ellos pues para preparar este viaje y con todas las garantías y etcétera, ¿no? O sea, que no me lanzo lo mismo que a este viaje a Mongolia, no me he lanzado lo loco, sino que hablé con moteros que habían estado allí, conseguí muchos contactos en Rusia, llevo un año estudiando ruso pues para... Manejarte un poco. Bueno, Panamá, claro, es básico. O sea, una vez que haya venido allí, digo, si no llegaba a haber aprendido algo de ruso, pues la hubiera liado, ¿no? Porque es que los letreros están en cirílico y luego pues para entrar la relación con los moteros de allí, pues si no sabe ruso, pues es muy difícil porque allí la gente no sabe inglés, ¿no? Claro. Bueno, me imagino los habitantes de allí de Mongolia cuando apareciste con tu vespa habrán alucinado un montón, pero bueno, era por una buena causa. O sea, bueno, pues nos ha gustado mucho tu aventura y estaremos pendientes cuando hagas esta de atravesar el Mar Báltico, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias a ti y enhorabuena por ese viaje, ¿eh? Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Un abrazo, José Antonio, hasta luego. Chao, chao.